En marzo de 2020 estábamos exactamente preparando los actos conmemorativos del 39 aniversario de los mártires del 18 de marzo de 1981. Teníamos prácticamente toda una agenda de actividades que se iban a desarrollar. El día 11 se dio la declaratoria de pandemia por parte del gobierno. El día 14, si mal no recuerdo, fue el primer decreto que dio unos días ya de ciertas restricciones. Una de ellas era el tema de la concentración de eventos o de la concentración de población en eventos públicos. Entonces nosotros entramos a última hora prácticamente el día, ese día, ¿qué hacíamos? Si suspendíamos o manteníamos los eventos. Hubieron puntos de vista, sobre todo entre el equipo que estaba organizando los eventos. Y pues habían ya claramente lineamientos oficiales. Entonces ese día 14, recuerdo que en horas de la tarde, decidimos suspender prácticamente todo. En esos momentos era, sobre todo, cómo garantizar el abastecimiento, digamos, de las comunidades. Si bien es cierto, el gobierno, el 21 de marzo, cuando hizo el decreto de la cuarentena estricta y absoluta de los 30 días del mes, ese decreto, digamos, restringía todo y ahí mismo anunciaron que iban a hacer la entrega de los famosos 300 dólares. Pero estábamos claros que 300 dólares era una medida paliativa para el momento, pero no iba a garantizar nada a largo plazo. Es decir, eso no daba estabilidad a nadie, ni a una familia, ni menos a una comunidad. Entonces, como comunidad comenzamos a, en ese momento, a pensar un poco qué podíamos hacer y qué medidas se podían tomar. Además de las medidas epidemiológicas que se tomaron, las medidas, hasta en cierto modo, de control social que se tomaron, que fortalecían, en cierto modo, las medidas nacionales que ya habían, ya habían sido anunciadas por el gobierno, también se generó un poco de preocupación en cómo fortalecíamos la parte de la sostenibilidad y, sobre todo, garantizar, digamos, una zona rural de que vive. La gran mayoría de las familias vive de temas como la agricultura. En la Comisión de Protección Civil fue justamente cómo se podía fortalecer la parte productiva interna. El invernadero fue uno de esos, digamos, fortalecer un poco esa línea fue una de las medidas.